Uno Ahora Es el estilo y el trabajo musical Eso, eso, eso Ese pasito y otro pasito Vamos, vamos, vamos Somos los Qataris, somos los Qataris Vamos, profesor David Coguana Profesor Hugo Jaco Elisero Cruz Hugo Mariposas y colores Qué bonitos colores tienes Mariposas y colores Qué bonitos colores tienes Así somos los Aurelios Ataneros peticiosos Ahora Así somos los Aurelios Ataneros peticiosos ¡Eso, eso! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Hugo, taco! ¡Vamos, Hugo, el paso! ¡Ese paso, ese paso, ese paso! Mariposas y colores Mariposas y colores Mariposas y colores Así somos los Aurelios Así somos los Aurelios Ataneros peticiosos Así somos los Aurelios Ataneros peticiosos ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! y trabajo José Carlos salud con la cerveza con el estilo y la música de unidades difundiendo nuestro folclore la música en la mamita que hoy por hoy lo baila y lo goza, lo disfruta a nivel nacional e internacional ¡Vamos, vamos! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Fíjate bien el camino! ¡Hay huelas que han pasado! ¡Fíjate bien el camino! ¡Hay huelas que han pasado! ¡Ese es el guala y chonero y su caballo brilloso ¡Ese es el guala y chonero y su caballo brilloso! ¡Fíjate bien el camino! ¡Fíjate bien el camino! ¡Ay, huelas que han pasado! ¡Fíjate bien el camino! ¡Ay, huelas que han pasado! ¡Ay, huelas que han pasado! ¡Ese es el guala y chonero y su caballo brilloso! ¡Ese es el guala y chonero y su caballo brilloso! ¡Qué caridad! ¡Qué perseverancia! ¡Esto es la música! ¡Para mis hermanos trabajadores de la Compañía Minera Tapajay ¡Vamos, vamos! ¡De la guardia de eso, eso, eso! ¡Los difusores! ¡Que hoy por hoy alegrando a corazones! ¡Sigamos cantando! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se gozan! ¡Eso! 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 ¡Y nos vamos recorriendo! ¡Nuestra patria! ¡Gosa, sierra y selva! ¡Vamos, profesor! ¡Profesor de Vica Buena! ¡Esa mandolina! ¡Eso! 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 ¡Eso!